A ver, que puede ser un poquito más chica y un poquito más grande, ni mucho más grande ni mucho más chica. Cristian, ¿tú ya tienes? Sí, ya se ha dado. Oito, esa es para que tú vayas, cuando vayas contando, que no haya muchísimas diferencias. Mira, señores, mira, si Sofía va en aquella y en esta, tú tienes que ir en esta y en esa. Tú, Rafa, tú tienes que ir en esa y en aquella. No, no, no. No, no.